Vamos, vamos, salió hace poco la actualización del Giros Vamos a ver, nivel del héroe, nivel de jugador, cofres, gemas, oros, kirlas Vamos a ver, nivel 8 5 cofres de tiempo 3 cofres épicos Un cofre para veteranos Detrás de alrededor de los veteranos Tiburante de 30 días ¿Eso no va? ¿Diseño? Vamos Un cofre de agotín Un cofre de agotín No, 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 no. Valira Valira Autor Puros aspectos Y son ya Vamos a salir a dos funes épicos Tentro Tentro Murky no lo tenia Tiempo Diablurk Y diablo Siguiente Estimulante Graffiti Estimulante Graffiti Traje Siguiente Seratur Militan Asi Seratur Necesito Seratur Tentro 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 Tychus Tampoco Tentro 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 Caracin Tychus Cremadura de Choque Cremad Tentro Encuentro Bulldata No tengo Conecterista Armas Tentro Lo repetio No sirve Otra vez, no me cante diferente a color, grafica y teniente morales. Siento de monotonía. Reto, estandarte. Por ahí, y repetido. Ahora vamos por el veterano. ¿Qué será? Vamos a montura legendaria. Y compremos 12 cofres. Echarlo. El número uno. Tres días. Chocal. Jajajaja. Oh, 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 oh. Epec. Limín, no lo sé. Iría. ¿Quieres ver un truco mágico? ¿Quieres ver un truco mágico? Esa es. Son ya. Esta es tu parte. Vas a dar. Salía, no lo tengo No, 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 no No, 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 no Va a estar lleno mañana esa wea, wea Ya lo vamos a hacer más fin de las cajas Pero yo pensé que iban a dar Ustedes me habíais dicho que iban a dar una cajita por nivel, ¿por cierto? Sí, pues creo que sí No, en verdad no ¿La dura? Me dieron como 16 cajas Una... 5... 10 común Una 5 épica Y una veterana ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué me iré ahí, güey? Yo era de 112 con los personajes, güey. Puta, qué poco, güey. Y acabo de abrir el último crofre, porque también creo que te dan 1000 gemas. ¿Crofres? Sí. ¿Crofres? Cofres. Ah, ya. Cofres. Y... abrí el último cofre y me salió una... un aspecto común de carga. Ah, y me salió una montura épica. ¡Montate, cotito! Me salió... Y ahora está terminando de parchar y ahora lo juego, güey. Está bajando, güey. Está casi listo. Se salió... Destrero de sentencia. Y dos héroes, aspectos de los que tengo. Y con eso sería el unboxing.